Y por otro lado, recoger las inquietudes y necesidades de los diferentes sectores de la sociedad orense, discutirlas, analizarlas e incluirlas en el anteproyecto de presupuesto general de la Prefectura del Oro para el 2018 fue lo que se hizo este día viernes en el edificio Delgado Provincial. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Oro realizó la Asamblea del Sistema de Participación Ciudadana en la que se recogieron propuestas de los diferentes sectores sociales a fin de incorporarlos en el anteproyecto para el presupuesto general del 2018. Aquí lo que se ha hecho es preguntarle a la ciudadanía qué necesidades tiene y como forman parte de los proyectos ellos han dicho que permanezcan los proyectos en los cuales sus hijos están participando y que se amplíen, que me parece muy bien. Pero insisto, necesitamos diversificar, necesitamos más participación diversa. La Asamblea se constituyó en tres grandes mesas, la de obras públicas, derecho para todos durante toda la vida y la de economía, el servicio de la sociedad. Hubo voces de discriminación y falta de oportunidades. Por ello es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realiza los seguimientos a este tipo de organismos como los GATS. Al final del día aquí tiene que levantarse un acta donde va a reposar lo que quede plasmado de manera general y en este caso la ciudadanía es la que está proponiendo y es ella misma la que tiene que en su momento cuando revisen, cuando tengan en sus manos el documento final, es la que tiene que mirar si están puestas ahí sus consideraciones, sus aportes. Caso contrario también pedir por oficio que se les explique, que se les diga por qué no están. La convocatoria se hizo en base a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 124 de la Ley de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAT.